Bienvenidos a Libertad y lo que surja, esto es el noticiero giliprogre, porque no te acostarás sin saber alguna cosa progre más. ¿Qué le pasa a la izquierda con los juguetes? ¿Qué, qué? En serio, ¿por qué están empeñados en que los niños no reciban juguetes? O reciban juguetes que no les gustan, o que reciban juguetes que les gustan más a los progres que a los niños. Desarticulaba un comando de Vox que se dedicaba a recoger juguetes para los niños. Menos mal que la chavalada de UCFR nos ha salvado de un acto tan atroz. Unidad contra el fascismo y el racismo es la organización que nos ha librado de esta salvajada, de esta animalada hecha y orquestada por Vox. Una recogida de juguetes para niños, ¿vale? O sea, ya está. Estaban recogiendo juguetes para niños y los han desarticulado, han desarticulado el comando que regalaba juguetes. Pues sí, sí, un comunicado de estos progres anunciando tal hazaña. Hoy en Alcalá de Henares los antifascistas hemos desactivado un acto convocado por Vox en las redes para recoger juguetes para los niños pobres. Menos mal que nos han librado de algo así. Ya sabemos cuáles son sus criterios para ese reparto. Ah, claro, es que como no lo reparten bien, como lo reparten según lo que quieren los niños y no según lo que quiere esta unidad antifascista, pues entonces son malos y mejor que los niños no tengan juguetes. Es mejor un niño sin juguete con un juguete equivocado. Es decir, ¿cómo le vas a regalar una muñeca a una niña? Esa niña ya estaría condenada a vivir en los roles de géneros asignados por el patriarcado durante toda su vida. Si no tiene juguetes de pequeña, si vive sin juguetes, saldrá mucho más sana y menos inculcada por todas estas ideas machistas, heteropatriarcales y heteronormativas y cisgénero y cosas de esas. Después de narrar un poco la historia, dicen, el hecho más importante es que los hemos desactivado. Los únicos juguetes que han recogido han sido los que han llevado ellos. O sea, no les han dejado ni recoger, encima han puesto ellos, o sea, no está mal. Al principio había personas con simbología de Vox y se han visto forzados desde el principio a quitárselo. O sea, esto es como si dicen, había gente con simbología de un partido político que es legítimo, o sea, es lícito que estén haciendo campaña de su propio partido. Y esto es básicamente la prohibición de los partidos políticos, claro. Ellos buscan el partido único, es decir, el suyo. Eso sí, el compadreo de la Policía Nacional con los fascistas ha sido vergonzoso. Bueno, porque básicamente, imagínate que eres policía, llegas a un sitio y lo que están haciendo es recoger muñecos. Y posiblemente tú también tengas un hijo, entiendas esta situación. Evidentemente, quien organiza esto debe tener 17-18 años, no creo que tenga hijos. Entonces, normal que haya compadreo, haya buen rollo, personas adultas recogiendo juguetes que vas a estar muy enfadado porque han hecho algo así. Que te sorprende de verdad. Simplemente habrán hablado con ellos, oye, que os han denunciado, pues por, verá, por recoger juguetes, repartirlos y eso. Pero, ay, sí, la canallada, ¿cómo está últimamente, eh? Bueno, pues, retiraos mejor porque puede causar problemas. Lo siento de verdad, mira, están los ánimos caldeados. Es que me lo imagino así, me lo imagino al policía, pues, disculpándose por esta gente, por este tipo de gente. De verdad que seguramente es así como habrá pasado y dirá, oh, son amigos, son, los de Vox son aliados de los policías. Básicamente, a ver, a ver si nos calmamos un poco. Esta organización después ha hecho otro comunicado que decía que el objetivo principal de la acción era evitar que esa instrumentalización de la propia situación de vulnerabilidad en que se encuentran los niños sirviese de pretexto para obtener unos votos derivados de unos valores fundamentales en la xenofobia, el machismo, el racismo y, en definitiva, la ideología de extrema derecha. O sea, no querían instrumentalizar la pobreza con fines políticos, como jamás se le ocurriría hacer a la izquierda, que jamás instrumentaliza la pobreza para fines políticos, ni el sufrimiento de otro, ni nada, nada. O sea, un ejemplo a seguir a esta gente, ¿eh? Pero bueno, es que esta historia no acaba aquí. Esta historia no solamente la llevan a cabo chavales así, sino que también ha habido duras críticas contra Masterchef por hacer regalos a los niños. Me parece alucinante, de verdad. A dos chavales de Masterchef les han regalado una tablet o un aparato electrónico y a la niña le han regalado una muñeca. Cosas que ellos habían pedido, que ellos querían que fuese así. Sin embargo, incluso el PSOE de Igualdad ya está haciendo como tweets diciendo, oh, Dios mío, oh, Dios mío, han regalado una muñeca a una niña. Menudo ultraje. Y se han vuelto en las redes todos locos por el tema de que han regalado una muñeca a una niña. Sí, bueno, vale, como primera impresión podrías decir, oye, vale, han regalado una tablet que es cara a un niño y una muñeca, sí, no sé yo cuánto valdrá. Bueno, los juguetes suelen ser caros, pero no creo que tanto como un aparato tecnológico. Claro, yo preferiría una tablet, pero luego escarbas y ves que incluso desde la dirección del programa dicen que no, que es que eso es lo que han elegido, que eso es lo que realmente quiere. Quería la muñeca, no quería la tablet. Quizá ya tenía una. Quizá en su casa ya tenía tablet. Entonces, ¿por qué le iban a regalar algo que ya tenía o que no quería? Simplemente para eliminar estos roles fascistas inculcados desde pequeños o simplemente crear amargura para conseguir votantes. De verdad que habría que dejar un poco tranquilitos a los niños con estos asuntos de adultos y ya discutimos entre nosotros, ya comentamos estas cosas con nosotros, pero a los niños, oye, mejor dejarles jugar con lo que quieren, con lo que pueden o con lo que les dan sus padres, los programas de televisión o las asociaciones que quieren que los niños tengan juguetes. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya gustado. Si quieres que esto dure más, si quieres que pueda dedicarme a esto y que Libertad y lo que surja no muera nunca, colaboran Patreon, Paypal, como otras personas están haciendo ya. O por lo menos comparte, dale me gusta o habla de esto con quien conozcas. Un saludo y nos vemos.